Gracias doctor, vamos a preguntar ahora al doctor Antonio Martínez. Vamos a enfocar mucho en cuáles son las opciones para tratarlas y qué es lo que nosotros podemos tomar en cuenta para resolverlas. El problema de la tracción de la prótesis tiene mucho que ver con los antecedentes de los pacientes, ya lo hemos comentado, el doctor Aguilera nos comentó al principio de por qué falla una prótesis. Todas estas causas se van sumando mientras más el paciente va a tener más edad, pero también las actividades diarias en los pacientes jóvenes que cada vez son más exámenes, cada vez hacen más deporte, pueden generar muchos problemas. El entorno familiar, indudablemente, también es algo que nos puede repercutir, lo mismo un paciente que se encuentra bien cuidado, probablemente dañoso, pero en un ambiente familiar donde tiene opciones de cuidado, un paciente que no lo va a tener, que seguramente todavía habla de la alta, tiene que trabajar, probablemente va a tener mayor riesgo. Indudablemente, ese entorno nos va a dar también la predisposición a las caídas, predisposición a el factor que es el mecanismo principal de las facturas pediprotésticas, que es el evento traumático. Y es un momento en el que la ortopedia va a colindar perfectamente bien con la traumatología. Tenemos que, entonces, enfocarnos a ver los problemas ortopédicos con una visión del traumatólogo también. La clasificación en general, las tipo de Vancouver, probablemente son las más simples, son fracturas que involucran al trocánter mayor, trocánter menor, que habitualmente son fracturas que pueden ser molestas, pero no necesitan mayor tratamiento, a menos que sean, pues, groseramente desplazadas o que realmente estén dando algo de sintomatología importante. Las tipo B, que son tres, las B1, en donde el implante está bien fijo, realmente no tenemos tanto problema, yo creo que tenemos mucho más en las tipo B2, cuando son fracturas que tienen una proporción de estabilidad muy grave para ese vástago, y, por supuesto, las tipo B3, en donde la reserva va a ser normal. Estas, básicamente, las vamos a centrar en algunos casos para ver cuáles son las posibilidades de solucionar. Y las tipo C, en donde nosotros podríamos dejar el plan ortopédico de lado y enfocarnos más bien en el manejo de una fractura y olvidarnos por completo del implante. Esta es una pequeña imagen donde podemos, pues, ver perfectamente bien cuál es el manejo. Si nosotros tenemos en la parte alta las fracturas que son del tipo 1, básicamente, se la adoptamos por el manejo conservado. No tenemos mucho problema con esto, a lo mejor les tenemos que dejar un poco de descarga de la pierna para que utilicen molestas o una andadera, un tiempo, en lo que realmente es la sintomatología. Cuando tenemos las fracturas tipo B hacia la diáfisis, entonces hay que considerar las opciones de tratamiento si tenemos el vaso o bien pico o no. Y vamos a decidir, utilizaremos placas, utilizaremos alambre, utilizaremos algún tipo de creación esa, o incluso, por ejemplo, en el tipo B3, utilizaremos injertos, lacras de hueso, injertos masivos. Las opciones de tratamiento conservador son muy sencillas, prácticamente todas las podemos llevar a cabo y esos pacientes no tienen por qué llevar más que un seguimiento sencillo. Pero las opciones, cuando las vamos a operar, deben incluir todo. Es decir, debemos estar preparados con carnes, alambres, placas especiales, incluso en algunos casos, y también decidir si vamos a cambiar ese vástago, vamos a utilizarlo como si fuera un tutor hidráoceo, o si vamos a combinarlo con algún tipo de placa o algún tipo de implante tratamiento lógico, y por supuesto, la necesidad de injerto. Aquí, el uso de los principios A.O. también puede ser impedido, porque se está cada vez viendo más frecuente este tipo de fracturas. Nosotros, en el Hospital de Lomas Verdes, más o menos, tenemos un promedio de unas 6 cifras de revisión por año, y de estas, casi el 10% de nuestras cifras de revisión tienen que ver con fracturas periprotésicas. Y algo muy interesante, prácticamente, de nuestras fracturas, casi el 43% son fracturas B2, es decir, son fracturas que tienen un implante inestable. Pero no hay que despreciar, que tenemos casi un 20% de fracturas, en donde tenemos una reserva de hueso muy, pero muy, muy mala. Y vamos a ver algunos casos al respecto. Otros datos relevantes que tenemos con respecto a esto es que prácticamente el 85% de nuestras caderas, que sí, tienen una fractura periprotésica, provienen de una cirugía primaria, y un, tampoco despreciable, casi el 6%, que viene de una cirugía de revisión. Y la mitad, prácticamente, vienen de cirugías de nuestro hospital, y otros 50 de cirugías que se realizaron en otras unidades. Y como vemos, estos pacientes pueden fracturarse en cualquier momento, tenemos pacientes que se han fracturado los 6, 7 meses después de haber puesto una falsa estuimaria, porque tienen un accidente. Este es un caso de una mujer de 57 años, y ella también tuvo secuelas de polio, como un caso que resultó el doctor Aguilera, obesidad, en fin, factores de riesgo. Originalmente se manejó la fractura con un DHS, el cual falló de manera muy temprana, y se le realizó un alto precierto de alta cadera. Y tiene una fractura tipo B12, tipo B12 de vapor. Esta es la imagen, en donde vemos que tiene las escuelas de polio, tiene esa fractura, y sin embargo, vemos que la copa, una copa se encuentra totalmente fija, no había necesidad de cambiar ese implante, y este es el postoperatorio inmediato. Nosotros, en ese caso, lo manejamos con un vasador largo, un vasador de Wagner, que nos funcionó bien, y solamente utilizamos clases para hacer el seguimiento. Vemos ahí el resultado, prácticamente a dos años, con integración de esa fractura, esos vasodos no cementados, que tienen muy buen resultado en este tipo de fracturas. Este es otro caso, que de hecho ya lo hemos presentado en algunas ocasiones, es un caso que a mí en particular me gusta, es una señora de 78 años, que tuvo un antecedente de la prótesis en el 94 y en el 2006, tuvo un antecedente de fractura, se cayó, pero la señora no quiso atenderse, y llegó hasta después, prácticamente, de un año, con esa rara prótesis, que salía totalmente por la cara lateral, y que se le expuso, y por eso fue que vino. Esa de esa paciente se vía todavía con el implante, y la única causa por la cual quiso venir es porque salía, y por lo que ya se hicieron, todos los últimos, todos los análisis, y prácticamente salió sin datos de infección, es una cosa realmente relevante, por eso me gusta, y le hicimos el cambio de esa prótesis, y le pusimos un vástago largo. Este es un ánimo superatorio, y yo creo que este caso importante es una lección, porque nosotros en su momento decidimos colocarle solamente el vástago, que tiene un muy buen anclaje, pero vean la calidad del hueso. Este, este, al año postoperatorio, sigue teniendo el hueco en esa corteca lateral, en donde no ha habido promoción del hueso. Nosotros debimos haber colocado en ese momento injerto, para tratar de generar más reserva, y evitar los problemas a futuro, que seguramente esta señora va a tener, porque además es una persona que ya hemos visto que es algo de su vida. Este es otro caso de una mujer de 57 años de edad, con una prótesis en el 92 de la derecha, y en el 98 por la otra cadera. Tuvo una frácula periprotésica también, tipo B2, y el doctor Aguilera, que nos está aquí, para que me abriguille con nuestros anillos de reforzamiento, y le hicimos el recambio con los vástagos nuevamente, esos vástagos funcionan bastante bien, los vástagos de Wagner, en estos casos de fracturas periprotésicas, y el seguimiento que le hicimos con su colocación de sus cerclajes, y la fijación de la fractura, que era estable, y en donde el vástago nos ha dado muy buenos resultados. Es el seguimiento prácticamente, a más de un año, entenderemos ya la consolidación de la fractura. En general, yo creo que cada vez, si estamos implementando el número de prótesis que tenemos, vamos a ver muchas más fracturas periprotésicas, la actividad de los pacientes cada vez es mayor, seguramente vamos a tener cada vez lesiones más severas, y es importante, lo que se ha mencionado aquí en múltiples ocasiones, hacer un análisis adecuado de qué es lo que vamos a hacer. El tipo de planificación y el tipo de implantes ahora nos permite jugar mucho más con las opciones y poder resolverlos de una manera más adecuada y probablemente menos complicada para el momento de la cirugía. Muchas gracias.